Esto no es radio por 99.3 la voz más ronca que yo buenos días y tú eres familia de eduart santiller el maquillador yo creo que sí no que compartimos bastante pero de santiago rodríguez de emoción bienvenido yo quisiera empezar la oportunidad de estar aquí con ustedes primero felicitándolos por su nominación no nos sorprende ustedes han hecho y siguen haciendo un trabajo y un programa de calidad y que está cercano a la gente y han tenido un esquema que se ha acercado a la gente igual a mi querida Gaby de sangre mi pana que ya la pude felicitar allá afuera también por su nominación que conocemos el esfuerzo y el sacrificio y bueno la verdad es que este es un elemento que está lleno de talento entonces aquí deben estar nominados todos Tolentino es otro que de verdad que ha hecho un trabajo espectacular y se ha destacado en un área muy sensible y de verdad que es algo difícil de enfrentar que hay que tener mucho coraje y valentía gracias mi hermano entonces no vamos arriba miren que está pasando con el hombre con el orange man allá como ustedes nada más me dan un cupón al año yo espero que hoy podamos hablar de todo y que podamos conversar de todo vamos de inmediato si ciertamente Estados Unidos estamos viendo de verdad que está en un proceso electivo que ha sido o será trascendental pero vemos que si lo comparamos con otro proceso este tiene como muchos matices y colores como que se están dando muchas cosas al mismo tiempo que llaman poderosamente la atención para entenderlo podemos conversar específicamente en el caso del partido republicano sobre sus primarias y sobre sus métodos de elección ¿por qué Nicky Haley? si ya tú ves que los principales figuras como de Santi que era el contendor prácticamente antagónico de Trump el mismo Vivek que ha hecho una campaña genial ha subido muchísimo ¿por qué Nicky Haley? si sabe que no va a ganar la primaria continúa jodiendo de verdad que ella es un macho y un candidato del partido demócrata ya tú lo acabas de decir yo puedo entender yo puedo interpretar que definitivamente el partido demócrata hace los esfuerzos es decir mira en el caso de que Trump no pueda ir por el tema de la boleta tú eres la unidad que está entonces debes seguir en la carrera aunque y por los Rhinos también estamos viendo pero ¿qué le impide a Trump volver? es que hay una discusión en el tema de las boletas de los estados que no va a estar en la boleta y evidentemente frente a esa desventaja si aparece una sentencia con la cosa definitivamente juzgada que no le permite al estar en la boleta a la hora de ser elegido pues Nicky Haley sería la única candidata pero hay que entender eso no va a pasar eso no va a pasar la Suprema Corte le volvió a Colorado pero espérate eso es democrático eso no, no lo juro nunca había pasado en Estados Unidos definitivamente pero señores es que hay que entender y yo no quiero ser el más crítico del partido demócrata el partido demócrata en los últimos 50 años poco a poco con su agenda con su forma con su esquema ha sido el partido más antidemocrático es un partido ñoño no, yo creo que es un partido extremadamente inteligente al revés porque ha sabido comunicar muy bien y mientras en el mundo pero eso no es un acto de cobaldía tú decís que vamos a vetar a un candidato porque yo no me voy a enfrentar y lo que critican a Putin es eso ¿y se puede comparar la política de los Estados Unidos con la de la República Dominicana? yo creo que tiene tiene sus diferencias primero del punto de vista electoral en República Dominicana en República Dominicana nosotros tenemos una primaria por partido y esa primaria se celebra un solo día a nivel nacional en Estados Unidos se celebran primarias por estados y la más importante de Iowa Trump ha razón tiene una razón de ser lo que pasa es que antes de que esas primarias llevaran el voto directo para elegir los delegados que van a convención como después de la guerra civil quedaron bastante divididos en Estados Unidos una forma de ellos controlar quién iban a ser los candidatos era ponerlos por estados y empezar por los estados que tenían un 90% de población blanca y por eso es que Iowa ayo 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 yo entiendo que lo hicieron fue que lo subieron esos allanamientos esas cosas como tú como tú como tú como tú underdog de nuevo yo creo que ni siquiera underdog porque el trump que fue candidato en el 16 y en el 20 que no tenía un control del partido republicano que no puede establecer las reglas de juego hoy lo tiene y como lo tiene el miedo es mucho mayor yo creo que así como tú dices que le tiran que han tratado de someterlo a él el próximo paso es intentar matarlo ay es que no lo han podido matar ni moralmente ni judicialmente y mientras él sigue sobrepasando todo eso nosotros sí vamos a estar por ahí te iba a hacer la pregunta que es extremadamente fuerte manejando el estado tú sabes que hay teorías obviamente especulativas pero teorías en base a muchas cuestiones que han sucedido de que van a tratar de fabricar una crisis para que eso no llegue una es directamente el asesinato como se ha hecho con otros presidentes no solamente JFK Andrew Jackson muchísimos presidentes muchísimos presidentes que se meten con el poder principal de Estados Unidos le ha pasado eso pero también hay muchos otros escenarios como un ciberataque etcétera etcétera ¿qué tú opinas de la probabilidad de eso? y más con también el tema de la casi guerra civil que se está armando entre la división con el tema de Texas y el border y la frontera yo creo que no te lo puedo contestar todo junto yo creo que la respuesta de Trump muy inteligente ha sido lo que está pasando en Texas Texas que es el estado que comparte mayor proporción de terreno fronterizo con México por donde el low star state por donde entran más inmigrantes tiene su legislación y tiene su discusión porque Homeland Security es quien se supone que tiene el control federal de todas las fronteras la jurisdicción sobre el tema principalmente de inmigración pero cada estado recuerden que Texas al tener incluso eso si yo quiero nos da tiempo explicarlo más adelante tiene al momento de unirse a la unión recuerden que Texas fue de los principales del estado que iba a ser la capital del estado confederado cuando se hizo la división de Estados Unidos correcto entonces Texas al momento de unirse tiene una constitución especial que al ser estado fronterizo le da un reymen de defensa y facultad en caso de arbitrariedades del gobierno federal y aunque la Suprema ha dicho que en materia de migración es un tema federal Texas se ha impuesto incluso creo que el viernes hay una reunión con 14 gobernadores de otros estados Shelby Park que están apoyando a Texas en la lucha contra el gobierno federal y de encontrar sus fronteras y de encontrar sus fronteras Ron DeSantis le mandó mil guardias del National Guard de Florida a Texas a defender la frontera eso es toda una estrategia porque que pasa con eso el tema de Texas es que Texas recibía a todos los inmigrantes inteligentemente los gobernadores republicanos dijeron bueno yo lo recibo y te lo mando para tu casa te lo mando para Nueva York te lo mando para los estados demócratas para que no lo aguanten que son ellos y los responsables para que no puedan con esa presión pero yo creo que eso es para negociar para que llegue el punto en el que diga tú quieres una guerra civil o tú me vas a ser candidato entonces como él controla la Suprema Corte de Justicia Trump tiene de los nueve jueces son seis republicanos y él tiene tres que lo nombró y tres nombró pero hay un problemita hay un problemita pero él sabe que en la Suprema Corte él va a ganar y como él lo sabe él está buscando la forma de presionar y decir ustedes quieren una guerra civil en Texas entonces si le quieren el desorden nosotros localmente lo que vamos a hacer es que vamos a decidir cómo manejar la frontera y ya la están cerrando o ustedes me van a habilitar como candidato de hecho hasta para los paquetes económicos para apoyar a Ucrania y todas las cosas que Biden siempre ha querido los republicanos encontraron los republicanos encontraron por ahí una vía y yo yo estaba especialmente esperando este momento con mi querido Casals que está aquí presente porque yo recuerdo y yo sé que no sé si quieren entrar ahí cómo se mezcla el tema de de la injerencia de la política de Estados Unidos en la República pero antes de entrar ahí yo quiero saber algo que mencionaste y que honestamente yo no había oído aquello de que hay unos estados en los que pudiera no aparecer Trump en la boleta explícanos eso si hay hasta ahora en el estado de Colorado y creo que Pensilvania también está en esa discusión Georgia porque lo que dicen es que cuando el tema de la suelga y la violencia que fueron incitadas por Trump del 6 de enero que ya se mostró que no fue así para él no entregar lo que hace es que están buscando los estados en sus cortes estatales inhabilitar a Trump en la boleta evidentemente como cada estado representa una cantidad de colegios electorales sería inconstitucional y el partido republicano no puede ir a unas elecciones generales en estados que su candidato no va a tener la pena y la suprema corta justicia ya rechazó eso y al día de hoy en el Colorado lo echó para atrás es un overturn al día de hoy el partido republicano ya está cogiendo su primaria ya Trump ganó Iowa Hampshire hoy se va South Carolina no Nevada que su cabina del sur es lo demócrata hoy es Nevada y dentro de dos semanas el Super Tuesday donde definitivamente el Super Tuesday lo que hace es que como antes eran por separados los estados los estados del sur se unieron todos y en un mismo día se suprimaron son los que tienen más colegios electorales para una forma de que no les sigan en el pasado cuando la guerra de Vietnam para que no les siguieran imponiendo candidatos se pusieron de acuerdo todos pero la popularidad de Trump en el Super Tuesday como 99 a 1 entonces él va a llegar a ese día perdóname con todo lo que el electoral ha ganado va a tener que ser el candidato no lo pueden ganar y cuál es tu lectura del 6 de enero perdón cuál es tu lectura del 6 de enero yo creo que que cuando tú tienes razón y no manejas la forma pierdes la razón a pesar pero tú estás consciente de que yo soy llamado a la paz y todo el tiempo había marcha pacífica pero tú estás consciente de que le abrieron las puertas a los mismos policías de los demócratas fueron que le abrieron las puertas y fue una vaina totalmente casi fallida hay un derecho a protestar que tiene todo ciudadano y usted puede organizar protestas Juan Carlos búscalo está ahí en los videos sí, sí pero no le hicieron diciendo que sea un desorden ya sea preparado o no usted y yo a todos se dejó meto una trampa a todos los invito a que vean un documental es un tipo brillante articulando ese tipo de cosas Get Me Roger Stone el Roger Stone es una máquina el 12 de marzo yo voy a hablar tres horas no importa mira cariño para preguntarte Trump ha cambiado en algún momento su discurso es decir me refiero con el tema de la inmigración si ahora él se mantiene igual o ha cambiado el hecho de decir que el que esté indocumentado simplemente ese es el que no debe estar o si o si él ya se ha abrazado un poco más a la raza latina lo que pasa es que mira ahí hay un tema de comunicación y de discurso histórico aquí tenemos la noción de que como el partido republicano es el conservador y son los rednecks y son los más fuertes son los que están en contra de los latinos históricamente nosotros de hecho República Dominicana si a un partido tenemos que agradecer al partido republicano hasta con el TLC que se firmó en la administración y con el partido de nuestra frontera va a ser lo mismo también con segundo la gente habla y critica la administración republicana y específicamente la de Trump con el tema fronterizo él ejerce la potestad soberana que él tiene si a eso vamos las administraciones que más han permitido inmigrantes han sido las republicanas y las administraciones que más han deportado Obama deportó 11 millones y porque sí oye como lo vamos a hacer para que vayamos entonces a la parte dominicana vamos a la parte dominicana para eso le voy a decir a mi estimado Casals muy querido Casals que él tiene 365 días del año para rebatir todo lo que yo digo yo duré un año y cuatro meses sin venir se lo puedo pagar el micrófono a los dos a los dos se lo puedo pagar a los dos se lo puedo pagar se lo puedo pagar yo recuerdo que cuando la oportunidad que yo tuve de venir aquí a este espacio yo explicaba de nuestro principal socio comercial que era los Estados Unidos y de aquella muy mala decisión o forma de manejarse que tenía la actual Cancillería yo entiendo que si usted va a formar parte del Servicio Interior usted tiene que estar enterado de cómo se maneja la política internacional y tu principal socio comercial que es Estados Unidos tú tienes que entender que es una sociedad que está polarizada y dividida ¿por qué hago el comentario? porque nuestro Canciller asumió y todo el mundo sabe que la llamada de Pompeo y todo lo demás que benefició al partido que hoy gobierna fue bajo una administración republicana que cambió a los cuatro meses y que por alguna razón este Canciller automáticamente cambió entendía que era un tema de establishment y se fue todo con los demócratas lo hizo cometer errores de los cuales hoy estamos sufriendo yo no quiero entrar Casals en el te lo dije pero si buscan los videos me gustaría que lo busquen ese día Casals me dijo a mí con lo del azúcar ahí empantalonado me dijo Casals se la vamos a vender y se la vamos a vender todita a China y la vas a comprar y lo mantengo ¿cuánto lleva esa entrevista hace cuánto? fue un año y pico un año y cuatro meses ¿cuántos gramos de azúcar le han vendido a China? ¿cuántos gramos levantaron el impedimento? la pregunta es la pregunta es no le vendimos porque levantaron la pregunta es no le vendimos a China porque levantaron el impedimento meses después pero levantaron o no meses después pero levantaron o no Casals pero pasa yo debí venir a los cinco meses invítenme más entonces para no darle chance invítenme más no hubo que venderle a China a otro país porque gracias a él lo mismo que se pagó con Phil Rómez y se logró levantar es un año y dos meses que tú tienes que es un debate muy técnico es un año y dos meses que tú tienes que es más fácil para Casals decir humildemente que no te caiga un brazo no se me va a caer no se me va a caer no porque lo mantengo como se equivocó la cancillería dominicana no se estamos presion como se equivocó la cancillería dominicana no aguantamos presion aquí y se equivocó y se equivocó el gobierno dominicano porque fue totalmente a favor de la administración demócrata que después de ahí este gobierno se jactó de hablar de todas las deportaciones que hacía y yo recuerdo que yo dije ese día aquí pero todos los partidos aquí todos los partidos grandes ese día yo dije aquí esa campaña que tenía el gobierno después de esa afronta de la cancillería al gobierno norteamericano al departamento de estado con aquella comunicación le iban a bajar para el tema de deportaciones se van a caer las deportaciones no solamente se cayeron a los tres meses porque aquí no hay memoria en este país a los tres meses el presidente de la república sometió un proyecto de ley y lo firmó de inmigración que tuvo que darle para atrás y este es el día ya pasó un año que ese proyecto de ley no olvidamos ese proyecto de ley ¿qué pasó con ese proyecto de ley? porque él lo iba a reintroducir a los 60 días este gobierno lo iba a reintroducir lo iba a reevaluar entonces ¿qué te quiero decir con esto? que esta administración comete errores que son infantiles en materia diplomática otro error infantil en materia diplomática es que el presidente Abinader viajó a la Casa Blanca hace 3 o 4 meses se reunió con los líderes de la cumbre de las Américas y con una nota tiene una nota que me parece extraño una nota le toca usar a Biden que no creo que se recuerde ni qué ropa se debe de poner pero el presidente de la república tiene una nota y en esa nota lo que hizo fue que invitó a Biden a la cumbre de las Américas de la República Dominicana para el año 2025 un error garrafal primera vez que yo veo a un presidente metiéndose en política exterior porque en el 2024 hay elecciones tú sabes si Biden va a ser presidente va a ser presidente entonces ¿cómo el presidente de la república por estar siempre llevándose de su cancillería y enfriándose con los demócratas comete ese error tan grave en términos diplomáticos? yo sabía que el canciller es un hombre de Washington está claro también pero te voy a pero es que yo empecé aquí para que entendiéramos explicando que la sociedad norteamericana está dividida ¿de qué te vale decir que tú eres un hombre de Washington? tú tienes que decir ¿Washington con quién? ¿Washington de qué? él es demócrata entonces si es totalmente demócrata por ese tipo de acciones le hace daño ¿tú sabes por qué? porque para sorpresa o no de él así como él se jacta el gobierno de decir que le hicieron una carta y un reconocimiento que Biden le hizo entonces los republicanos también lo ven claro pero claro que lo ven por eso Margarita no pudo viajar cuando Trump ganó Margarita tuvo que comer el apoyo de Hillary entonces lo que te quiero decir que como los republicanos también lo ven los republicanos también ven y dicen wow pero ¿cómo es posible que el presidente de la República Dominicana es un pueblo muy diplomático sobre todo el término eso es política internacional eso es diplomático no se va a hacer enemigo una cosa fíjate lo que pasó con Danilo cuando hizo el acuerdo con China automáticamente ahí no valió republicano o demócrata es un tema de Estado tú te fuiste con China tú te cerraste con los dos frentes automáticamente y yo te voy a hacer una pregunta que tienes el micrófono abierto yo te voy a hacer una pregunta que quede claro que el error que hizo este gobierno fue tener a Pompeo en primera línea y a los cuatro meses y a celebrarle a Biden y tal viéndole eso estoy de acuerdo pero tienen que ser agradecido la gente tiene que ser agradecido lo que tiene que ser diplomático pero tienen que ser agradecido quien fue que fue donde Danilo y le dijo lo de la cosa lo de la constitución quien fue fue Pompeo estoy de acuerdo contigo entonces la gente tiene que ser agradecida donde tenía que ponerlo este gobierno porque parte de lo que pasó entre la marcha negra y la llamada de Pompeo fue que resolvieron ese tema entonces claro hay que ser agradecido y continuando con esa línea te parece que este gobierno ha sido agradecido con los republicanos yo sé que no yo sé que hemos criticado eso yo he criticado eso los republicanos tú crees que eso no le va a pasar factura a los republicanos tú sabes quién fue le va a pasar factura entonces lo que aquí no queremos lo que aquí no queremos reconocer es que el improvisar pasa factura pero hay un ¿y qué líder me improvisa? pero más que improvisar dime ahora vamos a quitar un carnet ¿qué líder me improvisa? yo no recuerdo nunca haber visto una cancillería nunca una cancillería no recuerdo recuérdame qué cancillería dominicana enfrentó a Estados Unidos recuérdame una bueno Carlos Morales Troncoso lo hizo con el tema de los ingenios en paz descanse Eduardo La Torre también un hacía de tres pares cojones y lo sancionaron y lo peleó y fuimos a corte internacional no lo sancionaron sí claro que sí no me digan que lo sancionaron pero Eduardo ¿cuáles serían las consecuencias? yo diría que ¿cuáles serían las consecuencias? yo voy a seguir así porque así es que se puede ¿cuáles serían las consecuencias? ahora que tú mencionas que los republicanos son los que van a gobernar si tuvo injerencia en ese momento Pompeo para la decisión que se tomara en ese momento para la República Dominicana ¿qué podría ocurrir? esa mala actuación del actual presidente de la República y del canciller le va a afectar en la barriga de la gente ¿tú sabes cuándo? a partir del año que viene ¿tú sabes por qué? porque en el año 2025 entra en vigencia una parte del TNC ¿qué dice? que la igualdad de importaciones ya entra ¿tú sabes qué significa eso? que el arroz de Estados Unidos va a romper a toda la producción de arroz de República Dominicana el año que viene ¿y tú sabes con quién se firmó el TNC? en el gobierno de Bush ¿tú sabes con quién se va a tener que hablar del TNC? soñamos mal y yo les puedo adelantar a ustedes ojalá como primicia que los republicanos no lo van a variar el TNC va a entrar como va a entrar claro, claro, claro si hubiese otro manejo quizás se conversara pero se va a sentir rápido una pregunta interesante más que improvisación yo también estoy viendo un favoritismo planificado a ver si usted está de acuerdo con esto no solamente en el tema con lo demócrata sino que en todos los países hay una línea que le gusta más a este gobierno y no solamente el gobierno sino también los demás gobiernos del pasado por ejemplo muy cercano con Petro muy cercano con todos los demás que son de esa misma línea con Lula tuve la felicitación del presidente con Petro con Lula con cuando fue Alberto Fernández ahora con lo que son con lo que no son de la línea de izquierda ahí sí hay una distancia grandísima fíjate cuando felicitó a Milay fue a Milay y mencionó al candidato en contra a cosa ¿cómo se llama? el que era ministro de Hacienda sí, sí, sí ya te salió el malo sí, exacto igualmente pasa también con Bukele también hay una cierta distancia pero con todo lo que son de esa línea Pedro Sánchez en España todo lo que son de esta línea hay como un favoritismo pero también pasó en la vuelta pero que ideológicamente coherente eso sí, son de centro izquierda claro pero ideológicamente que no es simplemente la improvisación es quien para este gobierno es una línea quien para este gobierno lo para aunque aquí se quiera cuando yo no hable de eso pero así es que funciona el mundo pero yo le quiero hacer una pregunta si tú de acuerdo con el favoritismo que es un favoritismo planificado lo que pasa es que es que yo no creo que haya un favoritismo mira una línea que eso lo podemos debatir en cualquier otro escenario si me invitan pienso que él está loco por debatir en un año y cuatro meses más yo espero que no dure tanto Ariel dime una cosa Ariel dime si los amiguitos del PRM se van a poner guapos porque yo me pare aquí así no las cosas como son si no lo van a subir si no lo van a subir si no lo van a subir si le van a preguntar no si quiere hacer una pregunta suéltatelo pero oye que es lo que pasa oye que es lo que pasa yo les digo su realidad en cuanto a política exterior y lo que hace es que se ponen guapos y llaman y edita meto y no lo suba si no lo suba yo vengo un día yo vengo un día Fernando yo quiero hacer una pregunta te voy a decir por qué yo creo que en República Dominicana la ideología política como tal eso no existe no en este país es una mezcla de conveniencias y como una mezcla de conveniencias hay decisiones que son de corte social hay decisiones que son las más capitalitas o las más las que son de mayor explotación porque si a eso vamos aquí el empresariado va extremadamente cómodo por más que nos quejemos entonces si vamos a tuyo Fernando tú te vas a quedar callado y que invitamos otro día y la tenemos no, el te acabo señor, el que ha llamado Fernando no, Fernando tú no te puedes quedar callado no te puedes quedar callado yo te estoy esperando que el termine ya el termino yo te pregunto que el termine yo te pregunto que el termine yo te pregunto que el termine oye que aquí no hay diófagia oye, aquí no ese conocimiento no lo tenemos toma, oye, Fernando toma, oye te lo chubo, Fernando cógelo, Fernando cógelo, Fernando cógelo, cógelo cógelo, cógelo chúbalo, chúbalo no, pero pero el hecho el hecho de que internamente no tengan conocimiento no significa que no tienen un favoritismo o sea si la tienen claramente en la de la vida espírita todos los gobiernos que son de izquierda lo viven alabando todos los que son derechas es una distancia infinita y eso está claro entre los tuits te voy a decir algo te voy a confesar algo con todo y todo que explica la naturaleza Ariel tú no me vas a editar tú lo vas a editar no, no, no aquí no se edita nadie es obligando lo que estoy esto explica la naturaleza propia de esta administración yo te voy a confesar algo del presidente ellos juegan a ser de centro juegan yo te voy a decir algo del presidente Abinader el presidente Abinader es más cercano en términos íntimos y de relaciones a presidentes de derecha pero oye ahí te voy a argumentar porque ¿y la evidencia de eso? sus relaciones con los presidentes de derecha de centroamérica tan ejemplo yo no creo que sea independiente de mi parte de simplemente un micrófono no, no, dilo porque tú estás equivocado tú estás muy equivocado nadie te estoy confesando que el presidente lo que pasa es que ahí voy te voy a explicar la diferencia te la voy a explicar si me dejas la diferencia es la siguiente el presidente Abinader en términos personales se relaciona más con lo de derecha y es evidente viene del empresariado pero sus payonarios y su cancillería es más cercana a esos gobiernos de izquierda por el populismo entonces a Abinader le pasa el fenómeno del que yo les hablaba a ustedes hace un año que es qué pena cuatro meses y dos meses que el fenómeno del qué pena el presidente que está tan bien valorado y son suministros que van a ser mal es como que de hecho yo quería la oportunidad en el día de hoy como para hacerle un eslogan a la campaña de Abinader que lo pueda apoyar pueda ayudar con esto que sea como una especie de hashtag que se llame chanceame él agarra sí, sí en vez de decir que el cambio y que estamos cambiando y que vamos a seguir cambiando es lo que debe de pedir un chance a la sociedad dominicana y decirle miren tú ves eso de la ley del DNI eso no fui yo eso fue el consultor jurídico que me obligó a firmar y yo no lo leí chanceame tú ves el tema de la ley de inmigración eso no fui yo fueron ellos que lo hicieron chanceame tú ves lo de la cancillería no soy yo chanceame el canal haitiano la comisión del plátano no soy yo chanceame las inundaciones con el ministro de la república no soy yo es culpa de él chanceame él usa los fallos porque lo que pasa o sea estoy haciendo la campaña que le diga al pueblo chance sí, sí que se lo diga que se lo diga también pero tú sabes él usa esa estrategia pero tú sabes por qué te pongo ese ejemplo del presidente pero no lo hace de derecha él personalmente porque eso es de manera privada y su gobierno como andan a los locos por ahí y después mira te voy a decir una cosa ser empresario y después tienes que venir a pagar el fueguito a ellos ser empresario no te hace de derecha te voy a decir que la mayoría de los empresarios de los millones billonarios del mundo son de izquierda y apoyan a los políticos de izquierda mira el senador de San Luis vamos por ejemplo porque yo hablo con ejemplos vamos por ejemplo Soros Bill Gates Fernando Warren Buffett Fernando 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 déjame educarte déjame edificarte en eso vámonos para que lo pongamos para que lo pongamos edificen vamos a ver no me hable de nombre esos empresarios esos que tú mencionaste que hoy tú entiendes también me podemos hablar con él para aquí si tú quieres a ver qué política apoyan ellos que esos empresarios si se apoyan de izquierda o de derecha cuando tú me des la oportunidad yo te digo mira Fernando esos empresarios que tú mencionaste que tienen ese corte socialista para nada los hombres vamos a decir las cosas como son son empresarios argumenta que hicieron mucha plata con el capital y después consiguieron tanto dinero que se convirtieron en filantropos y para pagar menos impuestos todos pasaron a ese cortecito hermano cada uno de ellos vamos a lo otro hermano no me digas a mí por favor hermano cada uno de ellos que esos empresarios son socialistas error no me lo digas cada uno de ellos 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 en nota de prensa han propuesto su vida de impuestos para ellos mismos los ricos ¿por qué? porque tú no sabes Eduardo que mientras más impuestos altos hay es un tipo de proteccionismo para ellos porque ya menos competencia quitan lo de abajo y encima de eso tiene su ejército de lobby y su ejército de contables y abogados que le buscan el truquito legal para pagar mientras joden a los demás ellos todos piden altos impuestos progresivos y para los ricos pero tú no sabes eso todavía él dijo pero mira él dijo él dijo Fernando él dijo que aquí no hay ideología y tú te vas a quedar malo que aquí no hay ideología él dijo pero ok no no pero a ver a ver él dijo que él dijo que aquí no hay ideología con ese tema yo he dicho mucho esto yo he dicho mucho esto en el pasado a partir de los 90 la izquierda dominicana que en ese tiempo era muy de izquierda que es PLD que era PLD, Bosch, todo lo demás lo que hicieron es cuando se cayó el muro de Berlín en vez de irse a la derecha por tan zurdos izquierdistas comunistas y socialistas que eran lo que hicieron fue desideologizarse para no ir a la derecha y fue el fin de las ideologías lo promovieron así ambiguamente el propio Lonel todo el mundo en ese tiempo lo hizo así para no ir a la derecha y por eso se perdió el discurso pero en las prácticas y en las políticas se aplican todos los años políticas de centro izquierda expansión del gasto público y por eso desde el año 2000 hasta acá el estado se ha incrementado más de 15 veces y la deuda va a ir por igual y se ha subido el puesto en todo el gobierno me van a dar la oportunidad de contestar que tiene que leer más el dijo escúchame el dijo por favor tiene que leer más puede que sí yo reconozco que yo pueda que tenga que leer más pero déjame decirte algo mi querido incluso en los países socialistas también mira mi querido Fernando ¿sabes qué le pasa a muchos economistas y a muchos teóricos de las ideologías que no está mal hay que hablar de las ideas que se pasan la vida entera tratando de predecir el problema por lo menos la mitad y la otra mitad tratando de explicar por qué no se dio hermano nosotros lo predecimos lo que te quiero decir es lo siguiente leer prepararse es importante pero en la práctica la realidad es totalmente diferente y por eso lo único que te puedo decir en cuanto a tu discurso de ideología ¿sabes cuál es? los extremos son malos en todo el mundo esa es la falacia de los extremos que usan te voy a decir algo te voy a decir algo pero espérate tú terminaste cuando yo te diga ya dale dale termina me dijiste tremita me dijiste tremita lo hicimos como lo hacemos como entonces no hay forma de que tú me digas a mí que estos empresarios que acumularon vastos capitales en el mundo entero lo hicieron con ideas de izquierda porque no fue en el gobierno que lo hicieron no, no no era más duro nadie se hace rico con el hermano son capitalistas que después se convierten en filántropos si para ti eso es ser de izquierda yo te lo permito son las políticas públicas lo que define comentaste un segundo tema del cual yo no soy un experto para entrar en él y era del tema fiscal y yo sé que que el capital y yo soy un hombre de derecha que el capital requiere que los empresarios que le bajen un impuesto tú sabes que en República Dominicana porque mi conocimiento es muy limitado nada más de aquí del país en República Dominicana se habla tanto de la forma de producción de capital de la derecha pero también hay que reconocer algo uno no hay forma de que tú generes bienestar sin políticas sociales eso no existe en la práctica en tus libros pues es muy lindo en la práctica tú no puedes generar bienestar si tú no tienes políticas sociales lo que hace es que se va desmontando y aquí es muy bueno criticar y hablar del empresariado porque el empresariado es el que es dueño de todo este medio y es el que paga y como es el que paga es el que nos lleva el discurso cuando aquí seamos realmente de una sola cara y hablemos por ejemplo en materia impositiva de que aquí hay que hacer una reforma fiscal pero aquí lo que hay es que no es que no es bajar aquí hay que formalizar la mitad de la economía que tiene formalidad porque esa mitad de la economía que tiene formalidad también es apoyada por el empresario porque el aguacate que tú compras en la equina si comes aguacate no llega mágicamente a la mano del aguacatero el mismo productor de aguacate que tiene su grupo para la exportación y que declara impuestos de estos es el mismo que pasa a los otros a la venta informal y se han hecho requete contra el chimillonario con la informalidad tú quieres hablar de política fiscal no es bajalo es formalizarla wow una dos y tres yo lo que quiero saber es si Tron gana yo ni he comenzado yo ni he comenzado ah porque tú quieres que él diga yo me quede callado ella quiere que yo me quede callado mira yo te primero es una ignorancia demasiado grande económica es decir que no podemos que no se crece sin los planes sociales mi hermano se ha comprobado que a mayor gasto público mayor gasto social a largo plazo y menos crecimiento económico los planes sociales yo creo que no son los empresarios que no han metido a nosotros en la cabeza pero tú no me tú no me quieres dejar terminar tiene miedo déjame terminar tiene miedo déjame terminar la evasión me callé tiene que ver los planes sociales sirven solamente por un tema de ética para para que la pobreza no pase hambre para mantener sirve para mantener por un tema de ética nosotros no hablando de extremos como tú me acusaste nosotros no proponemos reducir el gasto social solamente el gasto político nosotros no tocamos los subsidios ni la educación pública ni la salud pública ni nada de eso no ¿quiénes son nosotros? los precios déjame terminar déjame terminar él te dejó terminar nosotros entonces espérate no sirve para eso no sirve solamente sirve para para un tema de dependencia moral etcétera no para crecer no para como tú decías eso es una falacia keynesiana y la evidencia es muy clara los que para estados que tienen mayor gasto social son los que tienen menos crecimiento con eso no se crece otra cosa con extremistas quien lee mi políticas públicas y mi diario que están todas publicadas más de 38 el único partido que la tienen publicada tan grande tan extensa tan detallado en República Dominicana que se puede ver en www.patrialiber.do barra ideario lo pueden revisar ahí quien lo lee se da cuenta que es totalmente de sentido común lo único que hace es recortar instituciones duplicadas gasto político con ministerios de más cuestiones no toca el gasto social y encima de eso baja los impuestos de forma razonable por ejemplo a un 15% que no es nada una locura el cual tiene una sostenibilidad fiscal increíble incluso solamente tiene déficit primer año y a partir de ahí superávit tiene sostenibilidad fiscal y no solamente con sostenibilidad fiscal sino que también si no si no nos quedamos hasta cuando tú quieras cuando tú quieras y entonces fíjense que tan extrema que tan extremista soy que no toco el gasto social wow que extrema derecha que extrema soy adelante ok finalmente finalmente vamos finalmente finalmente tú pusiste el ejemplo de bajar los impuestos a un 15% si una pregunta pero tú no te he dicho ni que hay impuestos ni nada una pregunta para que me responda breve la carga fiscal en la República Dominicana al día de hoy de cuánto es la presión fiscal excelente pregunta ¿sabes por qué? porque esa es la otra no, no, no respóndeme el número dime el dígito por favor anda ese casico el del 15% actualmente la presión y en papeles de cuánto es pero en papeles de cuánto es como que en papeles habla bien como que en papeles 15% no pero si es de un 15% pero eso y tú la propones bajar al 15% no bajas así no se entiende hermano estoy hablando de tasas impositivas de impuestos específicos la tasa impositiva tanto de personas jurídicas como físicas no confundas presión fiscal con las tasas impositivas presión fiscal no es nada más que la recaudación en contra del PIB por si tú no sabes qué forma y hay otra fue una pregunta que hice breve para yo seguir mi argumento continúa para yo de responderte a eso porque la presión fiscal no tiene que ver con eso eso no es ya dios va a durar hasta el mediodía mira lo voy a hacer breve y rápido yo decía y lo sigo repitiendo que lo importante cuando aquí se habla de reforma fiscal en el país es formalizar porque de nada sirve que yo diga que el impuesto sobre la renta es de un 27 y que tú reconozcas que están en 15 la realidad o que están en 14 la presión fiscal porque como tenemos la mitad de la economía en la informalidad eso es verdad si la podemos formalizar y por qué la tenemos y cómo la formalizamos eso es en colusión con los empresarios si tú quieres lo discutimos otro día y quisiera terminar Fernando con decir después que tuviste tu explicación de tu partido que lo veo muy bien gracias que te he observado y te voy a decir algo yo creo que tú eres una especie de fenómeno que te vas a sentar a discutir ideologías porque el gusto tuyo es que desaparezca la clase política dominicana con tus razones generar el odio entre el partido que salió entre el partido que está porque generando el odio tú te conviertes en esa vía tú estás en este espacio y en este medio construyendo tu camino te tuviste que salir en el argumento económico porque te estaba perdiendo totalmente no lo mantuve la reforma fiscal lo que tiene que hacer es formalizar la mitad de la economía que tiene formalidad tú nunca vas a formalizar con el saqueo fiscal actualmente tú no vas a formalizar pero usted que sabe de eso ya, ya, ya tú sabes cuál es el total impuesto de contribución a la República Dominicana 49% según el duinbe un besito un besito el estado dominicano te quita más de la mitad y después encima de la mitad que te quita tiene el estepo y el estepo y el estepo es pasivo laboral lo saca imposible encima de eso lo de odio es una estrategia que usa es una estrategia es una estrategia es un típico discurso que usa la izquierda contra la derecha odio pero es la derecha también vamos muchas gracias hay que tratar yo tengo que ser de la derecha de él de la falsa derecha como Macri y como dice Amara la de Piñera la de Piñera que no está con Fernando es una falsa derecha no, esa no es ¿cuánta derecha hay? una de ellas por guantes y otra sin guantes después de decir país por parís la falsa derecha es Pepe es el de Macri junto por el cambio es Piñera en Chile es Duque en Colombia etcétera ¿por qué falsa derecha? porque no hace ninguna política pública de la derecha no hace simplemente en el discurso muy por arribita muy ambiguo no reduce impuestos no reduce el gasto tú no estás escuchando porque tú sabes que estás perdiendo Jorge, ni duele de derecha nueva derecha regresamos en breve porque no tienes que ver no tienes que ver la derecha no tienes que ver